No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante. Mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? Y no puedo cambiar. ¿Será que soy muy viejo? Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante. Y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy mutante una y otra vez. Una y otra vez.